Para las familias de los jóvenes. Melvin y Karina son los jóvenes becarios de la Fundación Forever, quienes dicen que la cultura de integración ha transformado sus vidas, la de sus familias y la de sus comunidades. Créanme que la cultura de integración es algo que cambia la vida de todas las personas que decidimos integrarnos, porque la integración no solamente es un programa que nos permite superarnos, la integración va más allá de entrar a la universidad, de estar estudiando un técnico, la integración lo que significa de verdad es romper aquellas barreras sociales. Me ha enseñado a integrarme con otras personas, a convivir y trabajar de la mano con personas que antes no conocía y que ahora fácilmente se integran a un grupo o las integramos a un grupo y nos integramos juntamente con ellas para trabajar todo de la mano. En los próximos días será presentada y estudiada una nueva ley de integración nacional con la que se busca que todas y todos los salvadoreños formen parte. Luego de 16 años de ir convenciendo universidades, empresas, escuelas, donde antes no cerraban las puertas y donde por ahí nos regalaban alguna posibilidad para que alguno estudiara, hoy ya las condiciones, tanto en las empresas como en las escuelas, como en las comunidades, como en las universidades, en los medios de comunicación, los jóvenes, los abuelos, las familias, transitan por un mundo distinto y creo que esperamos encuentre en esta ley la posibilidad de ampliarse al resto del país porque eso es lo que busca la ley, de no quedar como una isla todo esto que ha venido construyéndose hace 16 años y que la verdad veo la mejor disposición en el ámbito político para que haya una transformación de la realidad, que es importantísimo, mejorar las condiciones de la realidad es lo que debemos aspirar. La colonia Santa Eduviges de Soyapango fue el escenario donde cientos de jóvenes de diferentes puntos del país se concentraron para apoyar la aprobación de esta nueva ley de integración nacional. Informó para la prensagrafica.com, Melvin Alas. ...tienen a su país y a su gente. Así que doctora, muchas gracias.